La querella tenía una mayor expectativa en relación a cómo iba a resolverse esta causa. Si bien la querella pidió para los dos imputados la misma pena, prisión perpetua, porque entendió que los dos cometieron la misma acción. Los dos tuvieron el mismo divalor del acto grave, disparar muchas veces contra un automóvil donde iban dos personas, la hija de Víctor Alegre y Araceli, y Víctor Alegre. Desgraciadamente, una de las balas por la espalda lo mató a Víctor Alegre. O sea, fue una muerte, digamos, cobarde, diría. En este sentido, nosotros pedimos una situación de coautoría. Decimos que los dos realizaron la misma acción y solo, digamos, por el azar, una de las balas, que fue la del arma de Sánchez, lo mató. Podía haber sido tranquilamente también el arma de Pérez. No creemos que el Tribunal Oral terminó condenando a uno por homicidio, digamos, agravados, homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad, y al otro, a Pérez, eso para Sánchez. Y a Pérez lo condenó a dos años y ocho meses de prisión por el delito de abuso de armas. El abuso de armas es cuando una persona dispara un arma de fuego contra otra sin herirla. Pero nosotros, como creyentes, entendemos que la misma acción cumplieron los dos y tendría que haber sido la misma pena para ambos. No tenemos los fundamentos porque solamente ayer se conoció el veredicto y el 15 de agosto, a mediodía, se van a conocer los fundamentos de la resolución. Y ahí vamos a estudiar el caso y es probable que nosotros interpongamos un recurso de casación porque entendemos que Pérez debe tener una mayor responsabilidad penal y, consecuentemente, una mayor pena. Doctor, según ustedes, y según la querella, obviamente, ¿ambos perfectos se habían disparado ese día? Sí, sí. Está comprobado que en el lugar del hecho, en veredas opuestas, digamos, encontraron un policía de la provincia del Chaco, al otro día, encontró en total 11 proyectiles, digamos, 11 vainas. En un lado 9 vainas y en otro lado 2 vainas. Eso coincide con la cantidad de cartuchos que tenían en las pistolas, ambos perfectos. Es decir, se determinó que Sánchez disparó en dos oportunidades y un cartucho entero, que probablemente no pudo seguir disparando porque se le atrabó el arma. Y Pérez disparó en nueve oportunidades. Pero es evidente que por lo menos el auto del señor Alegre recibió, en dirección al auto, por lo menos se efectuaron mínimamente 11 disparos. Y la otra causa está con procesamiento firme. Hay ocho prefectos procesados, incluido el jefe de la prefectura de la isla del Cerrito, que en ese momento estaba a cargo. Y, bueno, esa causa también va a llegar a juicio, ¿no es cierto?, por el delito de encubrimiento agravado. Es decir, porque no solo el señor Víctor Alegre fue asesinado, digamos, muerto por la espalda, sino que además, en vez de asumir esa situación, la prefectura, la institución, y dejar que la justicia después determine qué tipo de acción fue la que realizaron los prefectos, hicieron algo tremendo, que es encubrir el delito, o intentaron encubrir plantando drogas. O sea, es inimaginable pensar que la institución que nos tiene que proteger precisamente nos esté cargando de delitos. Gracias.